Sigue estirando su permanencia y naturalmente que estamos interesados en conocer aspectos del mismo, cómo repercute aquí y qué consecuencias ha tenido hasta el momento. La verdad es que en realidad después de los descuentos que sufrimos en los haberes de febrero y marzo, las actividades y la persecución que hubo en particular en nuestro centro, digamos, por actividades, digamos, por realizar reclamos o actividades, nosotros no estamos haciendo ninguna medida, pero la verdad es que tampoco hemos tenido ningún tipo de respuesta respecto de la dirección del centro acerca de los vestidos que se dieron en este centro, no hay, digamos, no han demostrado tampoco una actitud positiva hacia los trabajadores, así que, no sé, seguimos a la espera, estamos trabajando como se puede, porque la verdad es que en este marco, en estas condiciones donde uno no sabe si va a seguir estando entre 15 días, 20 días, si se viene otra hora de vestido, si no va a seguir estando, si los planes de trabajo a los que están, a los que están vinculados van a seguir estando, es muy difícil con esa incertidumbre seguir trabajando. Sara, ¿cómo es el trabajo internamente en INTI, digo, teniendo en cuenta el vaciamiento, el desmantelamiento en las tareas, la terciarización? Digo, ¿qué es lo que hacen y si todo sigue igual o qué ha sido modificado? Contanos respecto de estas internas que son en las que ustedes laburan, digamos. Sí, bueno, particularmente en el centro nuestro, digamos, se hace la parte de asistencia técnica, trabaja con las empresas y brinda capacitaciones, eso se ha retomado de a poco y la verdad es que se hace difícil con la gente que está, digamos, que están queriendo cubrir las capacitaciones del personal que fue despedido, digamos, que estaba planificada para este año y la verdad es que no hay quien reemplace, de hecho, tenemos entendido que uno de los trabajos que estaba contratado por este año, se hizo el contacto para la empresa con un consultor privado, digamos. Y después en cuanto a lo que es la parte de laboratorios y eso, la verdad es que con la situación en la que estamos se hace difícil tener los insumos para trabajar, se hace, digamos, los planes de trabajo están en suspenso porque algunos no dependen de nosotros y estamos esperando a saber qué pasa y otros que sí dependen de nosotros, no sabemos si van a continuar estando o no y se hace difícil concretar cualquier tarea. Si yo, algunas, digamos, estamos atendiendo demandas de algunos usuarios y eso, pero no, digamos, la verdad es que es como que todavía no arrancamos el año, nos cuesta un buen año para INPI. Sara, la situación, digamos, más allá de que evidentemente anímicamente está pegando mucho no solo el conflicto sino también las consecuencias del mismo, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito salarial, los ánimos no son los mejores. De todas maneras, se suma a esta cuestión la evidente preocupación del gobierno por privatizar incluso lo que son las obras sociales con la intención de que los mismos gremios sean los que paguen, digamos que las obras sociales sindicales banquen también a los jubilados, que es otra forma de privatizar el PAMI. Es decir, que no solo estamos en una crisis laboral, sino también nos están proponiendo una crisis futura. Sí, por supuesto, la verdad es que la perspectiva, por lo menos en lo que hablamos con nuestros compañeros, digamos, no sé, es muy difícil pensar en cómo va a estar el país en el fin de año. Sabemos que la reforma laboral termina siendo, digamos, una pérdida de derechos, ya venimos perdiendo derechos hace rato, seguimos, y es un avance de este gobierno hacia, no sé, la verdad es que es muy difícil hablar de eso. Yo no tengo un buen sentimiento de cómo podemos estar de acá a fin de año o pensar en el 2019, la verdad es que me duele mucho. Quisiera tener una visión más optimista, pero la verdad que se hace muy difícil la reforma intradicional, la reforma laboral, no sé yo, otra vez la vuelta al fondo, no hay una sola medida en favor de la sociedad en su conjunto, sino que todas las medidas que lo vemos dentro de INTI, fuera de INTI, con SENASA, con los vestidos en SENASA, con los ajustes en salud, con los ajustes en educación, vemos que todas las medidas son hacia favorecer intereses económicos de unos pocos y en desmedro del bienestar de la mayoría. La verdad es que pensar yo, desde mi formación, digamos, como mi formación que tiene que ver con la parte técnica, desde haber trabajado en la industria unos cuantos años y viendo que pienso en el desarrollo de un país, digo, ¿cómo pienso en un país sin educación, sin salud y sin tecnología? Claro. ¿Un país sin controles? ¿Un país que vamos a ser, pretendemos volver a ser el granero del mundo y estar al servicio de grandes potencias? La verdad es que no lo veo, viéndolo así como en una visión significada, ¿no? Pero realmente, si sacamos educación, sacamos salud, y le sacamos la tecnología o le sacamos el apoyo a la industria nacional, y liberamos las importaciones, vamos hacia un país que sea totalmente superficial y se pierde realmente, se pierde la soberanía, que es uno de los grandes valores que tenemos como nación. Sara, preguntarte en este marco, porque hemos visto a las trabajadoras de INTI acompañar cada marcha feminista y organizada contra la violencia de género en general, ¿cómo considerás, y como mujer y como referente sindical, cómo considerás que esta crisis económica nos afecta a las mujeres trabajadoras? Y además, ¿cómo vivís en cuestión de género lo que está sucediendo puertas adentro del INTI? ¿Y sentís que, como mujer, se agrava la situación para vos, teniendo en cuenta tu representación en cuanto a lo gremial, o no? O bueno, si nos podés contar tu experiencia. Bueno, a ver, yo creo que, digamos, esta sociedad no es chista, tiene, siempre en momentos de crisis cae, la mujer es mucho más vulnerable, en general, digamos, en proporción, y termina siendo la más perjudicada. O sea, eso, tanto, y la lucha feminista creo que es una lucha transversal que atraviesa todas las organizaciones y todas las estructuras, digamos. O sea, INTI no está exento de eso. En mi caso particular, la verdad es que yo me siento una privilegiada, si bien, qué sé yo, he sentido en distintos momentos de mi vida, nada más con mi profesión y con, digamos, durante mis estudios, porque he elegido una carrera que no es una carrera femenina, por decirlo de alguna manera, o que, y que, digamos, la pelea, yo creo, yo me siento privilegiada, porque creo que he alcanzado un lugar, no sé, como delegada gremial, que hace unos años hubiera sido imposible pensarlo, y, bueno, en otras épocas hubiera sido imposible pensarlo, hubiera sido muy difícil llegar, y la verdad es que, por lo menos dentro de este centro, veo que también la organización gremial está atravesada por las cuestiones del género, pero en particular en este centro, en Entre Ríos, siento la valoración de todos los compañeros y compañeras, digamos, como, siento que no, digamos, que se está trabajando y que no es un impedimento el hecho de ser mujer en este caso. No, no sé, estoy consciente de que en las reuniones del cuerpo de delegados somos minoría, a nivel nacional, en INTI, me refiero a los plenarios, terminamos siendo minoría, pero yo creo que acá en Entre Ríos, por lo menos en este espacio chico, o en este centro en el cual yo estoy de la edad, siento que también, como les decía, me siento privilegiada en este sentido, porque siendo mujer, poder alcanzar un lugar, digamos, poder ocupar un lugar así, es difícil. Totalmente. Sara, de los 258 técnicos y profesionales que fueron cesanteados en enero, hasta ahora consiguieron ser reincorporados alrededor de 30. Se trata de delegados y de trabajadores con discapacidad o con enfermedades graves que la justicia ordenó reponer en esos lugares de trabajo. Las medidas de reclamo y manifestación a nivel nacional se van a extender hasta el viernes. Entonces, ¿cómo considerás que va a seguir esto? Y si tienen proyectado o planeado hacer algún tipo de asamblea a ustedes, interna, dialogar de este tema, ¿cómo lo van a manejar? Sí, nosotros venimos haciendo reuniones con los compañeros casi todos los días, venimos aprovechando por ahí la hora de almuerzo, así que estamos en movimiento y en actividades, si bien no hacemos extensión de actividades, estamos en alerta de alguna manera. Y bueno, la verdad es que esta es una semana más de acampes en Buenos Aires, ya hacemos llegar nuestro apoyo a nuestros compañeros en Buenos Aires, pero desde hace, esta va a ser la cuarta semana de que se retomó el acampes, porque la verdad es que la mesa de negociación que ofrecieron las autoridades se acasó totalmente, no ofrecieron nada en realidad, lo único que pidieron es que los pedidos estuvieran afuera del centro. Pero no han ofrecido reincorporaciones y, como bien decía, las reincorporaciones que ha habido han sido a través de la justicia y por medidas corporales que en realidad tampoco son definitivas. Claro. Sara, bueno, agradecerte estos minutos, ratificar nuestro acompañamiento a los trabajadores del INTI y a todos los trabajadores que están pasando innecesariamente por medidas. Ayer se tomó conocimiento que lo que comenzaba a pagarse a partir del viernes en intereses de la deuda ya superaba a la suma de todos los subsidios dados, por lo que la creación de ARSAT, de INBAB, la buena explotación del INTI, el desarrollo territorial de Senasa, todo eso, hoy se ve que estaba plenamente justificado y ya no van más los versos de los privilegiados, etcétera, etcétera. Así que, insisto, agradecemos la entrevista y ratificamos nuestro acompañamiento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, la...